¡Me siento como una niña! ¿Y si me quedo aquí y no te dejo ir nunca? Montado en mi espalda, como Yoda sobre Luke. Oh, chiste de Star Wars. Episodio 5. Esto no es cierto. Es como si te hubiera pedido a la medida. Hey. Perfecto. Ya está. ¿Y de hacer crepí? Sacúdela, sí. Así está la cosa. La vida es una serie interminable de desastres con breves comerciales de felicidad. Este había sido el mejor corte comercial. Así que era momento de volver a nuestra programación habitual. Pero que me... ¡Ay, Dios mío! ¡Vuelve! ¿Es un chiste? No es un chiste. Detecta un chiste. Las personas reaccionan al diagnóstico de cáncer de formas diferentes. Podemos explorar varias opciones. Se desarrollan fármacos nuevos a diario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tiene que haber algo que podamos hacer. A mi tío Iván le diagnosticaron cáncer de tiroides y le ofrecieron medicamentos experimentales alemanes. Vanessa ya está ideando un plan A, B e incluso hasta el Z. ¿Yo? Yo memorizo los detalles de su rostro. Como si fuera la primera vez que la miro. O la última. Señor Wilson. Señor Wilson. Señor Wilson. No vaya a cometer una locura. Ahora. Si yo fuera un maldito engendro de 90 kilogramos, ¿dónde me ocultaría? Ups. La multitud enmudece cuando el novato estrella Wade W. Wilson de Regina Saskatchewan se prepara para pagar. Balón en posición. Es por eso, amigos, que Regina rima con diversión. Ambos y caballeros, lo que están presenciando es dulce venganza de la juana. No, lo está haciendo pedazos. ¡Te voy! Esto es conducta antideportiva llevada a nuevas alturas. ¿Te ves bien, Francis? ¿Te ves bien, Francis? ¿Descansado, como si hubieras dado, no recibido? ¿Me recuerdas? ¿No? ¿Qué te parece ahora? Wade el deforme, Wilson. ¿Hola, galán? Ah, como si me hubiera mordido un sharpé radiactivo. Sí. ¿Y de quién es la culpa, eh, Francis? Hora de enmendar lo que le hiciste a este rostro de cera. Sí, te hice un favor. Aparentemente te hice inmortal. La verdad, tengo envidia. Sí, pero esta vida no vale la pena vivirlo, ¿sí? Ahora, yo te voy a hacer a ti lo que le hizo la embisquita a la música a finales de los 90. ¿A ti? Creo que todos estarán de acuerdo en que las cosas se desviaron de la manera más colosal.